Ahorita los maestros traen un pinche barullazo, pero chingón, lo traen loco al Peña Nieto, han tomado Televisa ya como dos veces, fueron a la Bolsa de Valores, fueron a la Secretaría de Educación Pública, no, 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 están haciendo un pinche pedo fuerte, ahorita el Beltrones ya no hay a la puerta, esas pinches negociaciones que andan haciendo no sirven, son zarra, ya le dijeron los maestros, no sirven esto, nosotros estamos pidiendo una educación pública, de calidad, y que nos eleven los pinches salarios y nos den prestaciones chingonas, no que nos corran, nos amenacen, nos castiguen, y para acabar la de chingar metan a la pinche iniciativa privada, porque ustedes son empleados de esos mexicanos primero de Claudio X González y todos esos pinches lambicones, no, esos maestros si les tiran duro, no son como los pinches pendejos esos maestros que estuve en Sonora, esos eran culones, iba con ellos yo, cuando les iba a echar, le eché al rector de mi universidad, y me decían, espérate Rafa, te estás metiendo con gente muy poderosa, no te metas, y querían meterme miedo, le dije ustedes valen madre, le dije, ustedes son unos pinches maestros culones agachados que se dejan pisotear, no sirven, no tienen conciencia política, nada, nomás vienen por un pinche sueldito miserable que les da, y son lambiscones del rector, porque ahí en el Ipsom había un rector que se robó un chingo de dinero, y no querían hablar, esos pinches lambiscones agachones, pero estoy hablando de estos maestros que son una chingonería, esos se oponen a la reforma fiscal, de que Peña Nieto suba, iba en alimentos y medicina, se oponen a la privatización del petróleo, esos vatos tienen una formación política, no son pendejos, esos los vatos hablan, que no lo están escuchando, como marchan y como dicen los discursos con lumbre, queremos que el pinche gobierno nos respete, hijos de la chingada, queremos que se haga un pinche, como dijo uno ahí, queremos que el pinche Peña Nieto se largue porque no es nuestro presidente, no lo reconocemos y la chingada, no, esos vatos si valen la pena, ahorita en Michoacán también hay un barullazo, los grupos de autodefensa se están agarrando con la policía y traen un barullazo también, y el 8 de septiembre ya les está dando un pinche miedo, enorme, porque se va a llenar el zócalo, es más ya con los maestros y con el ESME, son un chingo, ahora imagínate con todos los que vamos a ir, no, no, ahí se va a hacer un pinche lío en la 3 Manuel, lo, había una entrevista que le hicieron en la UNAM y está muy seguro, dijo, si el pueblo reacciona y va a la gente y despierta, yo mismo voy a parar al pinche Peña Nieto y a todos sus pinches lambiscones, ahorita el Romero de Chams, fíjate lo que dijo el viejo, le preguntaron, oye, pinche viejo baboso, se va a privatizar el petróleo, si o no pues, y dijo el viejo, no les puedo garantizar nada, yo no sé cómo está la pinche reforma, no se las garantizo, no les garantizo ni madre, fíjense lo que dijo el viejo pendejo, ahí le van a meter una chinga los dinosaurios del PRI, cómo se te ocurre decir esa babosada viejo inservible, tú di pendejo que la reforma del presidente Peña Nieto va a modernizar petróleos mexicanos, que es una chingonería de reforma, ahí andas cagándola diciendo que no sabe si se va a privatizar o no, para qué chingados sirven los pinches spots que está gastando el pobre Peña Nieto pendejo, manipulando a la gente de que se va a modernizar y que no se va a privatizar, cuando llega un pendejo ahí como el Romero de Chams, diciendo, pues no sé si se va a privatizar, sabrá la chingada, vamos a evaluar, es un pendejo ese hijo de su pinche madre, yo si fuera el Beltrones, loquito de senador, y lo meto a otra día que se vaya a su pinche casa por baboso, ya le echó a regar, ya quedó demostrado que van a privatizar el petróleo, ahí lo está diciendo el pinche líder cagado ese del sindicato de petróleo mexicano, y qué bueno que metan las patas para que puro pinche pendejo ahí en el PRI, porque ese senador del PRI es rata, debe estar en la cárcel ya el pinche viejo, es más rata que el Vester, ese se roba del dinero de petróleo mexicano, ahí tiene a su familia en los mejores viajes del mundo y hace cuentas ahí lavado de dinero, no, 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 ese viejo le tienen, algo ha de saber, que por eso le tiene el miedo de encerrarlo, por eso nosotros debemos de ir más allá de lo que nos dan los medios privados satanizando a los maestros, la política no son spots y mercadotecnia nomás, de que llega un candidato y quiero ser el candidato del empleo y de la seguridad y de todas esas mamadas que siempre sacan, la política se basa en concesiones permisos, por decir, llega un empresario, un rico y apoya a cierto candidato, a la hora que llega a la presidencia, gobernatura o algo le dice, hey, dame el permiso de un banco hijo de su pinche madre, dámelo, entonces llega el pinche empleado, si es presidente o lo que sea y le da un banco, así se dan los negocios, o le da las concesiones de minas por 20 años, o le entrega cierto poder comercial de, en toda la república, como le están dando al Soriana, Martín, Bringas, entre otras, ahora quieren meterse en el negocio del petróleo, porque eso es un dineral enorme, ya sea en el transporte, refinación, todo esa chingadera, lo quieren, y también quieren la CFE, la educación ya se ha ido privatizando desde Cedillo, y ya se apoya más a los pinches riquillos que fortalecer una educación laica, gratuita y de calidad, por eso yo admiro a esos maestros, yo ya los escuché hablar, hacen, dicen discursos con lumbre, que es lo que necesitamos nosotros, esos pinches discursos incendiarios, chingones, que hablen fuerte contra el pinche gobierno, no esos pinches discursos de culones, que nomás hablan puras babosadas como algunos del PRD, nosotros queremos esos pinches discursos de las marchas, de los bloqueos, y en especial de las nacionalizaciones, y de las expropiaciones a los pinches ricos, eso queremos nosotros, esos pinches discursos fuertes, de fortalecer el Estado, de brindar una educación, salud, gratuita y de calidad, por eso les mando un saludo, y estemos al pendiente, y no nos dejemos manipular por los pinches medios de comunicación, que son los ricos, ese es el Azcárraga, el Vasquerraña, el Salinas Pliego, y todos esos lambiscones que les conviene, este tipo de políticas para chingarnos, saludos.